Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos una vez más aquí, al Chiringuito Audiovisual. Chicos, en el vídeo del día de hoy vamos a hablar del tema de Matías Arezzo, que estamos viendo que se está formando como un culebrón y bastante misterioso, la verdad. Hemos traído un invitado bastante especial que hacía bastante que no se pasaba por aquí y que hizo el día de ayer un vídeo sobre el tema y nos va a dar, nos va a explicar, ¿no? Desde su perspectiva, pues, lo que ha sido, ¿no? Este posible fichaje. José Ignacio Fernández, periodista de Gol Televisión, youtuber. Muy buenas, Wonker, ¿qué tal? Sí, la verdad que hacía mucho tiempo, ya no me invitas, ya desde que te estás haciendo tan famoso que ya anuncias marcas y todo, si te regalan webcam, ya no me invitas, pero yo encantado, encantado de venir cuando me llames. No, ya sabes que esta es tu casa. Oye, quiero hacerte una pregunta antes de empezar con lo importante, ¿no? El tema, Matías Arezzo, tú que tienes actualmente una amistad muy buena con Godín, ¿cómo lleva el tema de la selección? Porque han estado en horas bajas, aunque al final han terminado bien, pero ¿sabes algo de cómo están los muchachos? Pues sí, la verdad que yo hablo con Godín regularmente y, bueno, al principio estaban bastante fastidiados con el inicio de la Copa América, después de perder con Argentina y de no pasar con el empate con Chile, pero ahora están bastante fuertes de moral, están con confianza, después de los dos últimos partidos de haber ganado tanto a Bolivia como a Paraguay, pues hablé con él, ya te digo, pues justo ayer y le di la enhorabuena por la clasificación y me dijo que sí, que estaban fuertes, con confianza de llegar lo más lejos posibles, que el equipo estaba yendo de menos a más, pero que por eso mismo se veían en un crecimiento y que tenían esperanza, ilusión y moral que se veían fuertes pues para llegar lo más lejos posibles en esta Copa América. Me acuerdo que se comentaba mucho el tema de, les va a costar en esta fase de grupos, pero seguro que si pasan a octavos se ven en cuartos. Pues sí, al final puede ser, tienen esa eliminatoria, bueno, pasan directamente, es cuartos lo que tienen que jugar, están contra Colombia y al final han pasado como segundos, es decir, que aunque empezaron mal, pero bueno, al final han conseguido un buen puesto solo por detrás de Argentina y lo que te digo, sí que tienen bastante confianza de poder llegar lejos, de poder como mínimo, pues llevarse por delante a Colombia y meterse en las semifinales y una vez metiéndote en unas semifinales ya entre los cuatro mejores de América, pues ya lógicamente soñar con todo. A ver qué tal, oye, pero su objetivo es llegar, ¿no?, al Mundial de Qatar, o sea, no sería este lo que se diría su último baile, ¿no? No, 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 para nada, no. Ya se le estaba sentenciando y digo, oye, pero sí, claro. No, bueno, a ver, ya sabes que la gente critica rápido y cuando las cosas no se dan bien y obviamente pues Godín ha dado un bajón, no es el Godín de hace siete años cuando estaba ganando la Liga con el Atlético de Madrid y jugando la final de la Champions a punto de ganarla también con un gol suyo. Los años pasan para todo el mundo, pero Godín tenía clarísimo que su objetivo es llegar al Mundial de Qatar del 2022 y de hecho por eso se fue del Inter de Milán. Hay mucha gente que dice, no, a Godín le echan del Inter de Milán. A Godín no le echan del Inter, pero a Godín lo que sí le dice Conte es que no cuenta con él en principio como titular y como Godín lo que tiene clarísimo es que quiere llegar a la Copa América de este año y al Mundial de Qatar del 2022, pues tiene que ser en un equipo en el que juegue porque si es suplente lo va a tener mucho más complicado. Por eso al final decide tomar la decisión de marcharse del Inter y de irse al Cagliari, donde al final también la temporada ha sido muy muy dura, pero la terminaron muy bien con una racha espectacular de partidos y se salvaron incluso medianamente sobrados al final. Bueno, si te parece, vamos ya con el tema del día de hoy, el tema de Matías Arezzo. Como dije antes, hiciste un vídeo el día de ayer comentando lo que es un poquito, lo que ha sucedido, que por cierto, cualquier cosa chicos, os voy a dejar en un comentario fijado y en la descripción también el vídeo de José Ignacio Fernández para que podáis entender mejor todo lo que vamos a comentar en este vídeo. Antes de verte... Hay que entrar, hay que entrar y suscribirse también. También, también. Antes de verte este vídeo tienes que ver el de José Ignacio Fernández. Obligatorio, díselo tú. Obligatorio. Sí, sí. Obligado, pasarse por mi canal, suscribirse y nada. Dejar un like. Aprovechando, por supuesto, aprovechando los muchísimos seguidores que tienes, Wonker, pues a ver si alguno se viene conmigo, hombre. Hombre, sí, hombre. Cien por cien. Yo por lo menos lo recomiendo a todos los que estáis viendo este vídeo. Cien por cien recomendado. Comentabas desde abril, ¿no? Desde abril se decía que se estaba trabajando en fichar a Arezzo y eso es cierto. Pero me acuerdo yo que por esa época, en algún que otro sitio, se llegaba a desmentir, ¿no? Diciendo, oye, no hay interés real en el futbolista. Pero por otro lado, el presidente, también el director deportivo del equipo, ¿no? De Matías Arezzo, el de River Plate de allí, de Montevideo, decía, oye, pues sí hay interés del Atlético de Madrid. Hay negociación abierta y va por muy buen camino y está cerca de cerrarse. El propio futbolista incluso decía, no, pues sí, me gustaría jugar al lado de Luis Suárez. Ya desde el principio sonaba bastante raro el fichaje, la verdad. Sí, a ver, en España se empieza a hablar en abril y hay periodistas potentes como, por ejemplo, Rubén Uriah, que en su página web en goal.com lo mencionaba, sacaba una noticia en abril diciendo que el Atlético de Madrid estaba trabajando para fichar a este futbolista, Arezzo. También lo publica el diario ASS. Bueno, nuestro compañero Juansito también, que ha estado contigo varias veces en el canal también comentándolo. Es decir, que era bastante más que un rumor. Allí en Uruguay, pues tanto como comentas, tanto el presidente como el director deportivo, cuando les han preguntado en concreto por el nombre del Atlético de Madrid, han dicho que sí, que había negociaciones con ellos, que estaban muy avanzadas, que también había otros equipos interesados, pero claro, cuando suena tanto el nombre de un mismo equipo, del Atlético de Madrid, y como te digo, aquí en España, porque una cosa sería que vinieran las campanas de Uruguay, pero cuando aquí en España ha habido varios medios y algunos potentes y con muy buenos contactos en el Atlético de Madrid, como el propio Rubén Uría, que hablan de que hay ese interés en Arezzo, pues obviamente algo hay. No es un rumor que se estén inventando. Yo también lo decía, tío, es un futbolista, es el tipo de fichaje que tampoco creo yo que debería de haber un culebrón de este calibre, ¿sabes? Sería un fichaje que tendrías como Marcos Paulo, ¿no? Tú no sé si sabes lo de Marcos Paulo. Sí, sí, sí. Sonó, a los tres días se cerró y ahí dijeron, se anunciará en julio. ¿Sabes? Porque yo lo veo un fichaje bastante sencillo, no es tampoco muy caro, pero no sé, están diciendo ahora que nunca hubo interés, que sí está cerrado. No sé, yo lo veo muy extraño todo el tema este. El Atlético se sintió utilizado con el objetivo de encarecer el valor de Matías Arezzo. Sí, a ver, al final las declaraciones por parte del club del Atlético de Madrid yo he podido hablar con gente también de dentro y es verdad que la versión oficial, entre comillas, que están dando ahora es eso, que no ha habido nunca interés y que se sienten utilizados por River. Suena raro, como te digo, porque se lleva hablando mucho tiempo, se ha publicado en muchos sitios y como comento en el vídeo, que no sé si ahora ibas a sacar el tema, pero es que aquí incluso el diario de Cádiz, un diario de provincias. Quería comentar ese tema porque tengo amigos que trabajan en el club y de hecho les pregunté oye, tema de Arezzo y me dijeron que incluso lo habían hablado en la junta que tienen que les interesaba. Sí, es cierto, les interesaba el fichaje de Matías Arezzo. Yo dije, guau, tiene pinta de que puede estar ya hecho y más de un club de primera, preguntó incluso por el futbolista que en principio decían que estaba pensado cederlo en el famalicao, pero al ver que tantos equipos de primera preguntaban por él, pues ya se lo iban a plantear, oye, pues a lo mejor va a jugar en España el futbolista. Sí, de hecho sé que por ejemplo Sasuna también había preguntado, pero en el caso concreto del Cádiz, pues como comentaba, hay una noticia del diario de Cádiz en la que el titular es que podría llegar esta perla uruguaya a través del Atlético de Madrid. Entonces, lógicamente, cuando en Cádiz se está hablando de que el Atlético de Madrid puede fichar a Arezzo y cedérselo, no es porque lo hayan leído en un periódico en Uruguay. Si lo pones en tu planificación, claro, si lo pones en tu planificación es porque sabes que algo hay. Claro, saben que hay algo que está próximo a poderse cerrar y entonces ellos han dicho, oye, que si lo ficháis, yo lo quiero. Buenas relaciones entre el Atlético de Madrid y el Cádiz, por eso que Sasuna ha estado cedido esta temporada y ese jugador, pues obviamente ha salido en alguna conversación entre el Cádiz y el Atlético de Madrid, porque no es algo que un día alguien allí en Cádiz diga, oye, que por ahí hay un rumor. No, no, esto lógicamente para que llegue que un tercer equipo hable de estar interesado en una sesión, es porque realmente hay negociaciones avanzadas. Entiendo que se pueda caer el fichaje, pero de ahí a que no hubo interés me sonaba muy raro y es lo que, claro, cuando se comentó en abril, que ya en abril había gente que lo comentaba, oye, no hay interés real, yo decía, puede ser un despiste, no es que esté el Atlético jugando al despiste porque al parecer el Atlético también tenía miedo a que se entrometiese, decían, ¿no?, otros clubes en medio de la negociación como pasó con Lautaro, que luego también lo comentas en el vídeo, entonces como que se desvinculaba de la negociación con Matías Arezzo, pero, meses después, decir otra vez que nunca había interesado. Claro, a ver, aquí yo, la estrategia de decir que no te ha interesado cuando realmente sé que sí, que ha habido interés del Atlético de Madrid y que ha habido negociaciones, pues no la entiendo demasiado bien porque por mucho que pueda llegar otro equipo como pasó con Lautaro Martínez efectivamente y con el Inter de Milán y al final se lo lleve porque tú salgas diciendo que nunca te ha interesado ¿qué haces? Ponerte la venda como diciendo no, si me lo quitan no fue como con Lautaro, a este realmente no le quería. A mí por lo que me llega es que puede haber habido algún tipo de maniobra o bien de River o de algún representante de Arezzo directamente que haya molestado al Atlético de Madrid y entonces estas declaraciones son un poco como romper la baraja y decir mira, por este camino no vamos a ir y a mí es que este futbolista no es que no estemos en negociaciones sino que es que realmente nunca me ha interesado pero yo creo que es más eso romper un poco la baraja y dar un poco el toque de atención a River o a los agentes de como sigáis por este camino olvidaros del Atlético de Madrid y sí, obviamente hay otros equipos interesados y entonces el Atlético de Madrid tira por la calle de lo que están haciendo es sacar mi nombre para encarecer el fichaje y que haya otros equipos que den más pero como te digo sé que ha habido negociaciones y no sé hasta qué punto se han podido romper pero creo que el Atlético de Madrid si tenía ese interés en Arezzo debería volver a la senda de las negociaciones porque es un jugador con muchísimo futuro con muchísima proyección pero claro lo que también es cierto es que si han pactado unas cifras de 12 millones de euros como se viene hablando por un porcentaje del jugador lo que no puede ser es que si River ahora dice no mira donde te dije 12 ahora te digo 16 pues también entiendo que el Atlético de Madrid digan no mira a este juego no voy a entrar además es un futbolista que acaba contrato en un año y quizá por ahí puedan ir un poco los tiros aparte que futbolistas que procedan de la liga uruguaya fichando ya por un equipo europeo normalmente no suelen costar tanto estaban diciendo que ya 10 millones de euros iba a ser una cifra récord en lo que es la historia de la liga de Uruguay es lo que tú dices al final pedían 10 luego 12 he llegado a ir hasta 20 ¿sabes? y todo por el 50% y yo digo bueno yo no sé hasta qué punto el chaval es muy bueno tiene mucha proyección pero yo no sé el Atlético también está con estos problemas de dinero siempre llegando justo a la temporada en cuanto a presupuestos y demás a ver qué tal esto de la ampliación de capital pero es lo que tú dices si el Atlético está interesado debería retomar las negociaciones ¿tú crees que se puedan llegar a retomar o que ya es un caso cerrado? repito desde Uruguay comentan que no que está todo cerrado y que en julio se va a anunciar el fichaje sí a mí también me llegan las mismas informaciones que a ti desde Uruguay de hecho pues hablando vulgarmente por así decirlo me cuentan que prácticamente en River están ya contando los billetes del traspaso de Arezzo con champán ¿no? sí que lo dan totalmente por hecho que lo dan totalmente por cerrado que efectivamente pueda ya hacerse oficial en julio no es así porque si fuera así el Atlético de Madrid no sale diciendo que nunca está interesado porque no tendría sentido decir esto para en dos semanas hacerlo oficial pero yo sí que pienso que la vía de la negociación todavía está abierta pero como te digo el Atlético de Madrid sí que ha puesto un tope que de ese tope no va a pasar y efectivamente no va a llegar a esas cifras como has comentado de 20 millones de euros ni muchísimo menos y claro que sería un traspaso récord porque allí en Uruguay si te fijas son pocos los futbolistas que dan el salto directamente a la Liga Española sino que previamente pasan pues el caso por ejemplo del propio Luis Suárez pues pasó primero por la Liga Holandesa primero por el Groningen luego por el Ajax de Ásterdam no se produce un fichaje rutilante que venga un Real Madrid o un Barcelona o un Atlético de Madrid y se lo lleven directamente el propio Godín por ejemplo cuando salió de allí de Nacional se fue primero al Villarreal ahí sí que fichó por la Liga Española pero por un equipo entre comillas de un segundo o tercer escalón que no paga 10 billones ¿sabes? claro Jiménez llegó por 500.000 800.000 no era ni un millón que te iba a decir tú crees que quizás desde Uruguay filtren que está cerrado porque allí en lo que es el entorno River Plate confían en que se vaya a cerrar y por eso lo dan por hecho bueno a ver tampoco un pequeño exceso de confianza no no esto ya está hecho esto ya ya verás que se va a acabar haciendo claro pero bueno tampoco lo entendería porque al final cuando está cuando realmente una negociación está abierta por el hecho de que tú digas que está cerrado no va a hacer que el Atlético de Madrid diga bueno venga vale como estás diciendo por ahí que está cerrado venga llegamos a un acuerdo claro digo que por eso están filtrando desde Uruguay no no está cerrado en julio se va a anunciar porque digo desde si desde allí ya se confían en ese modo que no van a filtrar por eso digo es por intentar encontrarle las diferencias de lo que se dice aquí y allí a ver está claro que hay un encontronazo entre los dos clubs y que cada uno está vendiendo una historia que efectivamente parece totalmente opuesta y quizá en este caso pues como en muchos en el medio esté la virtud y quizá en el medio es donde pueda estar más la realidad de la historia yo sí te puedo confirmar como ya te he dicho antes que el Atlético de Madrid sí que ha negociado por Arezzo sí que interesa creo que ha habido un desencuentro y es por eso por lo que están diciendo hasta ahora pero ya la versión de River de decir que está cerrado pues ya la entiendo menos porque cerrado no está entonces no sé qué se consigue diciendo que está cerrado algo que no lo está porque es verdad que tiene otros pretendientes otras novias y si dices que está cerrado a lo mejor esos otros pretendientes pueden decir bueno pues si está cerrado ya no tengo nada que hacer en este baile a ver yo entiendo que desde fuera para el aficionado medio que es consumidor de prensa deportiva es difícil muchas veces creerse determinados movimientos porque al final a lo largo de un verano se hablan de muchísimos futbolistas y luego realmente de lo que se habla a lo que se materializa el porcentaje es muy pequeño pero yo lo que comentaba en el vídeo es eso que ahora mismo Andrea Berta en el Atlético de Madrid como director deportivo a lo mejor tiene una agenda en la que solo para el puesto de delantero centro a lo mejor está manejando 20 o 30 nombres y habrá gente que diga pero cómo va a estar 20 o 30 nombres solo para un puesto pero es que es así claro entonces ahora se ha hablado pues de Arezzo se ha hablado de Lautaro que se llegó a hablar que eso bueno sí que es una utopía de Gerard Moreno de Blaubitz de Insigne y todos esos nombres es que están en una lista y de alguna manera u otra han sonado pero ya no es solo lo que te pueda filtrar el Atlético de Madrid sino que luego los representantes de cada jugador pues también en ocasiones sí que filtran intereses y en el caso de representantes sí que puede ser más con un interés del propio representante y que no sea tan real pero si te dicen que a tu jugador le quiere el Atlético de Madrid pues eso puede hacer que otros equipos digan joder si le quiere el Atlético de Madrid a mí me interesaba oye voy a intentar poner más en la puja por este fichaje para intentar cerrarlo entonces son muchísimas muchísimas partes las que se ven implicadas en un fichaje y al final como periodista ¿qué haces? a ti te llega una información y si tú te fías de tu fuente ¿qué haces? no lo cuentas te lo callas de esa manera entonces solo se darían los fichajes cerrados se esperaría siempre a que el club de turno te digo hay que contarlo siempre porque yo a veces no he contado cosas por miedo porque no lo terminaba de ver y luego te arrepientes tío de no haberlo contado a veces por lo contrario pensando que a lo mejor no va a salir que puedes ir un poco en el aire y que luego te den los palos pues te lo callas y en el caso concreto de James que te vi también en un vídeo que hablabas de que el periodismo en Colombia le había dado mucho bombo como si estuviera cerrado y que luego era mentira pero yo sí te puedo decir en mi vídeo lo mencionaba Peris que es un compañero mío que también es periodista y que estaba antes en una página en Estos Atleti él dio yo creo que él fue el primero que lo publicó y lo publicó como que estaba totalmente cerrado pero porque a él le confirman no ya por parte de los representantes de James sino que había acuerdo Real Madrid Atlético de Madrid pero tú comentaste hace dos veranos yo digo al siguiente verano al siguiente verano claro en Colombia le seguían dando bombo sabes y es lo que decían pues yo te digo hace dos veranos efectivamente y es que había un acuerdo un acuerdo Real Madrid Atlético de Madrid y James obviamente también quería venir el propio James lo comentó claro lo comentó en una entrevista entonces claro cuando el fichaje se rompe pues la gente a mi compañero a Peris le cayeron muchos palos y la gente pues dice pues lo típico pues te lo has inventado pues sí fíjate lo que estaba cerrado tal pero es que había un acuerdo Real Madrid Atlético de Madrid pero al final como ese año ya se había venido Marcos Llorente al Atlético de Madrid había venido Mario Hermoso que también fue canterano del Real Madrid que el Real Madrid todavía tenía un derecho preferencial sobre él y estaba el previo también lo de Morata que no venía del Madrid pero tenía pasado y llega el Atleti y le mete 3 a 7 en ese amistoso Nueva York entonces Florentino dijo pues joder como les venda James y el Atleti por lo que sea gane la liga imagínate que ese año no la ganó la ganó al siguiente pero eso no faltaba claro con Morata con Mario Hermoso con Marco Llorente con James y la gente aquí me va a querer matar entonces Florentino dijo no mira esto no lo paramos y ya está y hasta que no se estampa la firma y se hace oficial pues al final tener en cuenta que encima hay varias vertientes por un lado puede estar la agenda de Andrea Berta por otro lado lo que esté trabajando Gil Marín lo que le guste a Simeone lo que Jorge Méndez ofrezca al Atlético entonces ahí es cuando se forma todo ese lío por ejemplo claro y lo que te decía propios directivos que a lo mejor haya habido una reunión y ha habido una reunión con Andrea Berta y Andrea Berta ha hablado en la reunión de los 20 nombres y entonces el directivo dice anda mira que suena Blaovic y entonces se lo filtra a un medio de comunicación aquí están diciendo que quieren fichar a Blaovic pero claro luego la Fiorentina te pide 60 millones de euros entonces ¿cómo va el Atlético de Madrid a fichar a Blaovic por ese precio? Para que veas un ejemplo de las cuatro vertientes Berta normalmente cuando suena un futbolista de Italia siempre digo yo seguro que viene de ahí de la agenda de Berta Berta quería hablar luego decían que Gil Marín estaba trabajando un año más de sesión de Dembélé a Simeone le gustaba Lautaru y luego decían Méndez ha ofrecido a Andrés Silva ¿sabes? hay cuatro nombres ahí por ejemplo cada uno de distintos sitios sí, sí, sí es tal cual lo que te comentaba antes que estamos empezando el verano y ya han sonado cinco o seis nombres para el puesto de delantero centro y la gente al final pues se marea pero y luego dicen no, claro los periodistas siempre aciertan porque hablan de 30 nombres ya claro pero también hay que ver qué cuenta cada uno porque luego va en el en el rigor de cada periodista y las fuentes que tenga que obviamente tú no vas a contar los 30 nombres pero para el para el gran público para el el lector o el oyente medio han sonado los 30 nombres y dicen sí, claro cuando luego llega este y dice sí como adelantó tal no, claro es que se lo adelantó él no dio los 30 nombres pero al final deslegitiman el trabajo de todos y parece como que todos lo único de van es vendiendo vendiendo burras pero no es así yo lo que me fijo es en una cosa si alguien comenta ha pasado esto o va a pasar esto y luego no se hace lo que me gusta es que luego de explicaciones ¿por qué no se ha hecho? ¿qué ha pasado? o que vaya actualizando mira a lo mejor no se hace porque está sucediendo este caso pero si es cierto que hay periodistas que hacen borrón y cuenta nueva ¿no? al siguiente día no quieren hablar del tema pasan a otra cosa yo por eso me fijo mucho en las explicaciones que dé alguien después de por qué no se hace ¿sabes? claro lo que pasa que también en ocasiones el periodista siempre un periodista vale mucho por los contactos que tenga y mucho de lo que te cuentan es off the record tú puedes contar la información pero no puedes contar quién te la ha dado entonces si al final el fichaje se rompe tú no puedes decir no es que me lo dijo tal directivo del Atlético de Madrid porque entonces ese directivo no te va a contar nada más en la vida claro pero no me refiero a eso sino mira llegó el Inter y ofreció más y el futbolista al final quiso irse al Inter y el Atlético pues no pudo entrar en la puja me refiero a eso ¿sabes? a una explicación de por qué no se hizo el fichaje y no eso sí en el caso por ejemplo de Lautaro creo que aunque aunque al final fue un poco desastre el final de la operación y viendo el rendimiento que ha dado Lautaro en el Inter pues es que pasó desapercibido por la vuelta de Costa me acuerdo como volvió Costa no nos quejamos nadie me acuerdo me acuerdo pero pero sí en ese caso el Atlético de Madrid intentó explicar lo que había ocurrido y en ese caso yo creo que fue razonable lo que hizo el Atlético de Madrid porque había un acuerdo cerrado por unos 12 millones de euros pero al final viendo que había otros pretendientes que podían ofrecer más pues allí Racing de Avellaneda se subió por así decirlo a la parra consiguieron convencer a Lautaro para renovarlo y claro si te piden 12 y luego te dicen que no que el doble pues ya tampoco puedes dejar entre comillas que se rían de ti claro si has sido tan travieso de no verte el vídeo y llegar hasta aquí muy mal vete a verlo ya que se lo vea claro y que se suscriba totalmente chicos nos vemos en un próximo vídeo hasta luego adiós